Y sigue dando que hablar la causa, la mega causa de espionaje ilegal que ya suma 12 en total aproximadamente que apunta al gobierno anterior de Mauricio Macri que se hizo sobre periodistas, sobre organizaciones sociales, políticas, hasta a funcionarios, personal político tanto del gobierno anterior como del actual. Pero quién mejor para hablar de esto que Néstor Espósito que él es periodista en tiempo argentino, especialista en judiciales y que viene siguiendo al detalle todos los pasos y las novedades de esta causa de espionaje. Buenos días Néstor, Jessica te habla, ¿nos escuchás bien? ¿Qué tal? Buen día Jessica, los escucho muy bien. Bien, bueno, muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. Bueno y felicitaciones también por el trabajo que venís haciendo que bueno, de nuestra parte lo venimos siguiendo también mucho en tiempo argentino. Uno de los últimos hechos más relevantes de esta causa fue el apartamiento del juez Villena de Lomas y quería empezar, bueno, cuáles fueron los motivos para refrescar un poco, cuáles fueron los motivos de ese apartamiento. Mirá, el juez Villena en oportunidades anteriores a esta, concretamente en 2017 y 2018, firmó autorizaciones para que la AFI realizara trabajos, tareas de inteligencia, suponiendo que eran tareas de inteligencia preventivas en un caso de posibles atentados contra el G20 y en otro caso por un plan de fuga, un supuesto plan de fuga de Mario Roberto Segovia, conocido como el rey de la efedrina y condenado a 17 años y medio de cárcel por el tráfico justamente de esa sustancia, porque suponía que iba a haber una fuga, entonces ordenó intervenir el teléfono del pabellón en el que estaba Mario Segovia. Este es el marco que le dio el juez Villena a actividades que luego terminaron siendo el espionaje contra la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su vivienda, y a otros personajes tan variopintos que van desde Graciela Ocaña hasta Waldo Wolf, pasando en el medio por el intendente de la Villanera Jorge Ferraresi, por Juan Grabois, por Diego Santilli, hasta el propio Mauricio. Clarista Néstor, ¿lo del G20 incluye también el espionaje a organizaciones sociales, políticas que participaban de esa manifestación? ¿O sea, es parte de ese mismo aval? No, es otra causa. El espionaje que conocimos a los 403 periodistas, organizaciones sociales y demás, forma parte de otro expediente que tramita ante otro juez. El G20 servía para un barrido y para un fregado. Sobre la supuesta seguridad del G20, hubo episodios de espionaje ilegal, muchos, y este, del espionaje a los periodistas, a partir de las fichas de esta acreditación, es uno que tramita la capital federal, y este del que estamos hablando, que tiene que ver básicamente con Cristina Fernández de Kirchner y con otros dirigentes, es otro que tramita en Lomas de Zamora. El juez Villena tenía ese, pero cuando empezaron a revisar, sobre todo dos de los espías que habían sido detenidos, le dijeron, vea, esto, que ahora investiga como si fueran maniobras ilegales, las autorizó usted. Entonces, usted debería investigarse a sí mismo, porque o fue engañado o fue cómplice. En cualquiera de las dos circunstancias, había sospechas respecto de la imparcialidad y la objetividad que tenía el juez. Entonces, la Cámara de la Plata le dijo, vea, córrase, que venga otro juez del lado, otro juez del Lomas de Zamora, perdón, y que empiece a investigar él. Y eso es lo que ocurrió, y eso es lo que ayer terminó en el llamado a indagatoria a Rivas y Magdalani, ex número uno y dos de la AFI, en ese caso puntual, por el espionaje contra Cristina Kirchner. La otra parte todavía está entrando. Claro, y hay también, hay pedidos de, bueno, en el caso Magdalani, creo particularmente, que están pidiendo también que la causa pase a Comodoro Pi, es decir, que hay medio un tire y afloje entre los distintos juzgados, o sea, ¿qué disputas ves vos ahí? Mirá, ahí pasan dos cosas, y son las dos bastante llamativas. La primera es que Magdalani dice, el Instituto Patria queda en la capital federal, el espionaje, supuesto, se hizo en la capital federal, la casa de Cristina Fernández de Kirchner queda en la capital federal, también hubo ahí porque está investigando un juez del Lomas de Zamora. Y desde ese punto de vista parece tener alguna lógica. Pero hay una segunda parte que es mucho peor. Resulta que el juez Marcelo Martínez de Giorgi, cuando se descubrió el espionaje en el Patria, tuvo una causa penal. En esa causa penal, lo que terminó ocurriendo es que Marcelo Martínez de Giorgi sobresilló a todo el mundo. Entre ellos arriba se Magdalani porque le dijeron, perdón que corto el teléfono aquí, porque le dijeron que estaban actuando bajo órdenes de Villena. Martínez de Giorgi llamó por teléfono al juzgado de Villena, dijo, hay una causa así, así, que ustedes ordenaron todavía de inteligencia. Le dijeron que sí, y con media paginita sobresilló a Arribas y Magdalani. Hoy se demuestra que eso fue falso, porque efectivamente había un espionaje. Independientemente de que después Arribas y Magdalani también declarados inocentes. Los hechos no están controvertidos. Hubo un auto de la AFI, hubo agentes de la AFI espiando a la vicepresidenta. Después vamos a discutir si eso o eso no es delito. Pero que pasó, pasó. Sin embargo, por eso que pasó, el juez Martínez de Giorgi lo sobresilló. Y como eso no fue apelado, hoy el sobresedimiento para Arribas y Magdalani es cosa juzgada. Sin embargo, los están llamando a prestar declaración indagatoria por eso en lo que ya fueron sobresedidos. Es rocambolesco, es difícil de entender, pero en la justicia argentina pasan estas cosas. Claro, es decir que, o sea, ve que les va a beneficiar mucho más y, o sea, pasa a Comodoro Pi. ¿Y Comodoro Pi tiene algún interés particular también en quedarse con estas causas, más allá del interés de Arribas y Magdalani? Yo he perdido la comunicación. A ver, ahí recupero la comunicación con ustedes. No, no, no hay ningún problema. No, te estaba consultando si más allá del interés que tienen Arribas y Magdalani por el pase a Comodoro Pi, si es el propio Comodoro Pi, hay intereses particulares por quedarse con esta causa también. Sí, mirá, la posibilidad de un beneficio por parte del Poder Judicial hacia Magdalani, no solo está agente, sino que hay que contemplarla como una cuestión que tiene que ver básicamente, perdón, básicamente con las ligadas. Hola, ahí creo que se cortó la comunicación. ¿Se cortó o está ahí en línea? A ver, ahí estamos. A ver si estamos de nuevo. Ahí estamos de nuevo. Te decía, lo que tiene que ver básicamente con la cantidad de vínculos que hizo la AFI con los jueces federales de Comodoro Pi. Claro. Ese vínculo, más allá de que haya perdido poder en la AFI, Magdalani, Arribas y toda la herencia donde cambiemos, esas relaciones interpersonales siguen existiendo. De modo tal que esta vocación de llevar la causa a Comodoro Pi no tiene nada que ver con un apego estricto a cumplimiento de la ley, sino que tiene básicamente que ver a lo que en términos futbolísticos llamaríamos jugar de local. Claro, exactamente. Y bueno, vos tenés mucha experiencia en distintas causas y has pasado por muchos pasillos de la justicia. Y has pasado varios cambios de gobierno, digamos, en tu experiencia como periodista en todo este tema. ¿Cómo ves, o sea, que impactan los cambios de gobierno justamente en relación al espionaje y la justicia? En los tribunales hace más de 20 años todos los gobiernos de Menem para acá tuvieron una pata puesta en los servicios de inteligencia. Yo no estoy observando que en este gobierno pase algo parecido. De hecho, yo no voy a dar los nombres, pero cada uno de los gobiernos tuvo un operador judicial, alguien que iba y hablaba con los jueces, que pedía cosas, que en algunos casos incidían en el resultado de las causas. Pasó con todos los gobiernos. Yo no lo estoy viendo en el actual gobierno. Por lo pronto, acaso tenga que ver con la pandemia, acaso tenga que ver con otra cosa, no está ese operador judicial vinculado con los servicios que camina Comodoro Pito del Tiempo. Hasta ahora no apareció, pero puede tener que ver con que la pandemia ha paralizado buena parte de la actividad judicial. Ese vicio de la influencia de los servicios de inteligencia se hizo dramáticamente palpable durante el gobierno de Cambiemos. Porque en todos los gobiernos anteriores lo que había era operadores que iban a pedir para proteger a, para salvar a fulano o mengano de una causa comprometida. El gran cambio que tuvo el gobierno de Cambiemos fue que incidieron en la justicia para meter preso a. Antes lo que había era una decisión de proteger a los personajes vinculados con la política que podían tener algún problema. Entonces abundaban los sobreseguimientos, los archivos, las causas cajoneadas y demás. Durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos lo que abundó fue la decisión y la incidencia para meter a gente presa. De hecho, a esta hora está cerca de recuperar, de salir de la cárcel en prisión domiciliaria Lázaro Báez. Independientemente de lo que te parezca, Lázaro Báez es alguien que hace cuatro años y medio que está preso y ni siquiera tiene sentencia de primera instancia. No ya cosa juzgada. Ni siquiera sentencia de primera instancia. Vamos a suponer que Lázaro Báez es el mayor ladrón de la Argentina. No está probado. No hay un juicio que, como dice la Constitución, haya demostrado que es culpable y ese juicio tenga fuerza de cosa juzgada. Ni siquiera hay una declaración de culpabilidad. Bueno, eso fue lo que pasó durante el gobierno de Cambiemos y es la principal diferencia respecto de lo que venía pasando antes. Claro. Y en el caso de la causa de Lomas de Zamora, ¿ves que hay un giro en la causa con este llamado indagatorio arriba hacia Magdalani? O sea, ¿que puede seguir escalando a otros funcionarios de alto rango? Mirá, yo he confiado a lo largo de todos estos años en muchos funcionarios judiciales y después terminé muy defraudado por ellos. Voy a hacerlo una vez más. La fiscal Cecilia Incardona y el fiscal Santiago Isilavide son un lujo, ambos. Son dos fiscales irreprochables, insospechados de corrupción, con laburadores muy apegados a la ley y sobre todo con una cabeza bastante más abierta de lo que conocemos como la familia judicial o ese encorsetamiento de lo que son los tribunales. Si alguien puede investigar bien esto, son ellos dos. No conozco tanto al juez Auge, tengo buena referencia de él, pero la verdad que no lo conozco. A Incardona y a Isilavide los conozco bastante más. Me parece que está acá la investigación en buenas manos. Y este, igual es el fallo, el procesamiento del espía Alan Ruiz, son casi 100 páginas, de la lectura de los considerandos de por qué lo procesa Alan Ruiz y llama indagatoria a Rivas y Magdalani, hay una solidez de prueba tan grande que genera algo de esperanza respecto de que la causa no se contamine y pueda llegar a buen puerto de la investigación. Y hablando de los detalles de la causa, ¿qué se sabe? Porque una de las cosas que llama la atención es que una de las espiadas haya sido, bueno, una familiar de Macri, la hermana. ¿Hay posibilidades o hay algo en la causa que indique alguna relación con el expresidente Macri para indicar este espionaje? Mirá, lo que parece, lo que surge del expediente es que Florencia Macri estaba en pareja con un empresario italiano de nombre Salvatore Pica, y que la excusa para ir a espiarlos es que hay dos versiones, una dice que Salvatore Pica estaba involucrado en un caso de contrabando, y la otra es que estaba involucrado en un caso de narcotráfico. Ninguna de las dos se ha demostrado como cierta. ¿Por qué lo estaban espiando a Florencia Macri y a Salvatore Pica? La verdad es que todavía no tiene una explicación en el expediente, en rigor. Bueno, nadie puede explicar un acto ilegal desde la racionalidad, nadie puede decir si yo hice este acto porque quería tal cosa, porque eso equivale a una confesión, y estamos en la etapa que todo el mundo está en la indagatoria defendiéndose de las acusaciones. La forma en que espiaron a Florencia Macri fue una típica operación de inteligencia. Infiltraron, estaban viviendo en una casa que tenía contigua, una casa en reparación ahí en la calle Pilar. Infiltraron al que estaba a cargo de la obra de reparación en la casa de al lado y ahí metieron a los espías. Esto está documentado en el expediente, contado además por varios de los espías que declararon la indagatoria. ¿Por qué lo hicieron? La verdad es que solo los que ordenaron y los que idearon esta maniobra conocen la respuesta. Pero lo que ocurrió está declarado largamente en el expediente. Bien, bueno, estamos en comunicación con Néstor Espósito. Te agradecemos mucho, Néstor, esta comunicación. Y bueno, seguiremos de cerca todo el gran trabajo periodístico que estás realizando. Muchas gracias. Les agradezco mucho a ustedes, a la orden para lo que necesiten. Gracias. Quédate, ya volvemos. Ya volvemos. Se tenía que decir... Y se dijo. Por la Izquierda Diario Multimedia.